En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 10 de noviembre de 2010. Luego de que fuera instalado un módulo temporal del Instituto Federal Electoral en las instalaciones de seguridad pública, algunas personas han denunciado inconformidades al acudir a realizar algún trámite, ya que dan a asegurar que existe deficiencia por parte del personal que atiende dicho módulo. Con la presencia de varios grupos indígenas se llevó a cabo la celebración de los 28 años de servicio de la CETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara, fundada en 1982, la radio indigenista cuyas zonas jerseanas cubren Chihuahua, Sinaloa, Sur de Sonora y Norte de Durango. Cumplió 28 años de transmitir en idiomas laramuri y tarahumara, tepehuano, odame y español durante 12 horas diarias. Periodistas y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa denunciaron ante el presidente Felipe Calderón que hay impunidad del 95% de los crímenes cometidos contra comunicadores, quienes han visto morir en nuestro país a 106 periodistas desde 1987 a la fecha, 11 de ellos solo este año. El relator especial de las Naciones Unidas para la Migración, Jorge Lustamante, anticipó que antes de mejorar en los plazos cortos y medianos, la situación para los migrantes en el mundo se va a poner peor. En la entrevista, el funcionario reconoció que su visión respecto a la situación de los migrantes en el mundo es pesimista. El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas totalizaron 25.302 millones de dólares en septiembre de 2010, lo que representó un crecimiento anual de 20.8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los comunistas cubanos discutirán en un congreso en abril los cambios económicos requeridos en la isla, un debate propuesto por ocho años. En el congreso del Partido Comunista del próximo año se discutirá la unificación monetaria, la desaparición de la libreta de racionamiento y la posibilidad de comprar viviendas. La directiva del Atlas de Guadalajara planea hacer un cambio contundente en el plantel. Está en la búsqueda de los jugadores que puedan mantener al equipo en la máxima categoría. Para esto, el director deportivo Rafael Le Brija realiza un viaje a países sudamericanos tratando de negociar refuerzos para los zorros. El actor y cineasta Gael García Bernal, junto con Amnistía Internacional, al solavo centro de los migrantes y mediante Los Invisibles, una serie de cuatro documentales, pretende hacer conciencia respecto al tema en el inicio del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se efectuará en Puerto Vallarta, Jalisco. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.